Estuvimos recorriendo la calle Formosa comentándole a los vecinos de que a partir del día de hoy ya quedaba habilitada una parte de esa arteria desde la calle Nelo Magni hasta Salvador Dalí. La verdad que los vecinos estaban muy agradecidos con esta obra que si bien demoró, pero son los tiempos que había que respetar por el fraguado del hormigón. Agradecidos con esta obra y sobre todo nos comentaban y reconocían el gran plan de obras que lleva adelante el municipio y la transformación que ha tenido la ciudad. También tuvieron ese contacto vecino-vecino, ¿qué pudieron conversar más allá de justamente la apertura de la calle? ¿Pedidos, denuncias? La verdad que es un barrio bastante constituido, es un barrio, de un lado tenés el Procrear y del otro lado son viviendas que hace bastante tiempo que están construidas. Lo que pedían básicamente era esto, que se haga toda la calle Formosa de hormigón, era una calle que tenía muchos inconvenientes porque como en toda la ciudad corre mucha agua en época de deshielo, se ha hecho un trabajo previo antes de llevar adelante el trabajo de hormigón que los vecinos también reconocen, no solamente es la carpeta de hormigón sino todo el trabajo que se hace debajo de esta carpeta. Así de contento, la verdad que lo hablaba ayer con el Intendente que me preguntó qué era lo que pensaban los vecinos, qué decían y la verdad que le decía que era uno de los lugares donde mejor nos habían recibido si bien nos reciben muy bien en todos lados, pero tuvimos la posibilidad de charlar y contar cuál era la realidad del barrio que como te decía ya es un barrio constituido. Atención al vecino, ¿cómo sigue el trabajo allí? Sí, nosotros trabajamos los 365 días del año porque tenemos trabajo territorial y tenemos trabajo de oficina, estamos en Arturo Coronado, estamos acá en Intendencia de 10 a 18 horas atendiendo el teléfono y las redes sociales, se pueden comunicar al 422-124, cualquier reclamo o sugerencia, estamos desinfectando también los comercios de calle San Martín y calle Cuán y estamos recorriendo las obras, hablando con los vecinos, estamos con la oficina móvil, la semana pasada estuvimos en Pequeños Pasos en la ONG en el barrio Pipo, esta semana vamos a determinar en qué lugar estamos pero la verdad que con mucha actividad siempre teniendo en cuenta la época que nos toca vivir una época de pandemia, así que todo lo que llevamos adelante lo llevamos adelante con los cuidados y protocolos correspondientes. Gracias. Gracias. Gracias.